Seamos originales, seamos genuinos, pero seamos felices caminando con Jesús. Que bastantes procesos y bastantes adversidades vienen. Como le dije, el pronóstico de la historia que Jesús cantó es tormenta. Pero el que estaba, el que edificó sobre la roca, ¿qué pasó? Sobrevivió a la tormenta y se muere. Ese es nuestro norte. Vencer, llegar a la meta sincronizado con el plan de Dios, en paz y en tranquilidad, disfrutando nuestra vida.